Muchas de las cosas que dijiste resultaron muy interesantes. Vos hablaste en un momento de la explosión demográfica de nuestro país. Entonces empiezo a pensar por este lado, ¿no? El PRO ya lo había hecho en la Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, la destrucción de los programas de salud sexual reproductiva. Se han quitado de las currículas de este año la educación sexual integral. Digo, esto es ideológico lo que va a ocurrir. Que la explosión demográfica de nuestro país siga ocurriendo. Cuestión de disciplinar mucho más a nuestros ciudadanos, ciudadanas, hijos, hijas, y volver a esta parte del mundo un país pobre. Voy a discrepar con el compañero. Es una cuestión. Perdón, yo dije lo que dije, pero no dije para que dejáramos de... Yo quiero que nos sigamos queriendo, que nos sigamos reproduciendo. Tenían mucho que dices más. Porque es mentira que este país está superpoblado, ¿eh? Este país está deshabitado. Es una hipótesis complicada esta, la del control de la natalidad. Hay que hacer control de la natalidad y educación sexual, pero para la autonomía de la mujer. No por el diagnóstico de que estamos... Si nosotros vamos a incorporar en la agenda la legalización del aborto, es porque tenemos voluntad política de dar la autonomía a la mujer. No porque tengamos la caracterización de que este es un país superpoblado como China. Este país no está superpoblado, ¿eh? Lo que tenemos que hacer, de alguna manera, responsable, es que si nos vamos a seguir reproduciendo 200.000 pibes todos los años en el mercado de trabajo, tenemos que generar las condiciones para que haya puesto trabajo para todos. Ese es otro problema. Pero no este tema de, somos muchos, démosle una pastillita a todas las gurisas para... No, no. Daniel Biglietti decía hace mucho, mucho tiempo, se necesitan chicos para amanecer. Decía Biglietti. ¿Lo conocen a Daniel Biglietti? Daniel Biglietti decía, se necesitan niños para amanecer. Es mentira que estamos superpoblados. No estamos superpoblados. Lo que pasa es que tenemos que hacernos cargo de los gurises que traemos al mundo. Y todos los argentinos que llegan a este país, ¿no? Tienen que tener un destino en este país. Ahora tenemos que hacernos cargo de eso. Con políticas públicas que garanticen el futuro de esos gurises. Y hay un problema con esto, que ayer lo discutíamos mientras comíamos una pata asada, que me invitaron, unos vecinos de acá me invitaron a comer una pata asada, en un horno chileno, que no sé por qué es chileno, porque no es un horno argentino, pero bueno, es un horno chileno. Me invitaron a comer un asado y salió el tema de la economía del cuidado. La economía del cuidado como una posibilidad concreta de transformar los trabajos que hacen innumerable cantidad de personas en empleo. Porque todas las personas, cuando el INDEC va a hacer encuesta, las personas, sobre todo las mujeres, contestan, no, yo no trabajo. No trabaja, mi amor, ¿y qué hace? Me contás tu día, me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche. ¿Y cómo es que no trabaja? ¿Qué hace? ¿Te rasca los huevos? ¿Qué hace? No, hago esto, esto. Entonces, recontra trabajar. ¿Cómo transformamos esos trabajos en empleo? ¿Cómo esta sociedad se hace cargo, y el capitalismo argentino se hace cargo, que la reproducción social de los argentinos se da por la sobreexplotación de la mujer? Cuando un capitalista compra una máquina, compra la máquina, compra todo el valor agregado que tiene esa máquina. ¿Cuánto vale? 100.000 dólares. ¡Pum! Cuando contrata a un pibe de 18 años que tiene determinados valores, que tiene determinada forma de ver el mundo, que tiene determinadas capacidades, no paga por eso. Pero alguien le limpió el ojete a Segurí cuando se cagó. Alguien le enseñó el dictón con la tarea del hogar. Alguien lo estimuló para que fuera lo que fuera. Ese trabajo, que si uno contrata a una mujer de afuera del hogar para que lo haga dentro de tu hogar, vos lo pagás. Si lo hace la mujer que está dentro de tu hogar, no lo pagás. ¿Saben el chiste ese del tipo que se casó con la mucama? Había un señor, soltero, bien pudiente el señor, tenía una empleada doméstica, y le garpaba todos los meses para limpiar la casa. Se enamoró y se casó. No le pagó más. El trabajo femenino, el trabajo femenino que permite la reproducción de esta sociedad es gratis para el capitalismo. En el mundo y en Argentina. Esto se está discutiendo en muchos países de Europa que siempre están adelantados en estas discusiones. Pero nosotros en algún momento vamos a tener que empezar a discutir esto como salida a este mercado de trabajo que no ofrece oportunidades para todos. La economía del cuidado es una posibilidad. Nosotros estamos alargando la expectativa de vida a nuestros abuelos. Antes vos te jubilabas a los 60, a los 65 te moría, 5 años jubilación, te vas. Ahora se jubila a los 60 y vive hasta los 90 el chabón. 30 años pagándole la jubilación y 30 años ¿para qué? ¿Los vamos a dejar en un asilo? ¿Los vamos a abandonar a nuestros abuelos? O va a haber nuevos oficios que va a ser cantarles canciones a los abuelos, contarles cuentos, tocar la guitarra, hacer lúdicos, llevarlos a pasear. Va a haber nuevos oficios de la economía. Alguien se va a tener que encargar de los abuelos porque tienen 30 años de recarceligo. 30 años te jubilabas a los 65 y la expectativa de vida cada vez va a ser mayor. Bueno, ¿para qué estamos alargando tanto la expectativa de vida? Esos abuelos no se merecen un final digno. Bueno, ¿cómo organizamos la comunidad a nosotros para que la economía del cuidado no sea un subsidio, sea un salario? Agregar valor como es hacer una tuerca porque es lo mismo. Darle placer a un abuelo porque alguien le contó un cuento es agregar un valor. Bueno, si ese valor agregado en nuestro PBI, alguien lo tiene que garpar. ¿Y quién lo tiene que garpar? Los que tienen plata para garparlo. Bueno, el Estado, Robin Hood no va más. Bueno, el Estado se inventó para reemplazar a este ñato. Hay que cobrarle impuesto a lo que tiene plata y a través de eso financiar la economía del cuidado. Repito, no es un país que está superpoblado. Este país tiene mucho espacio, este país tiene mucho trabajo todavía por dar. Este país tiene mucho, mucho, mucho para hacer. Tenemos muchas agendas pendientes. El suelo de este país se regula a través del mercado. Por lo tanto, el precio internacional de las hojas es el que dice a dónde se planta soja y a dónde se planta zapallo. El mercado regula el precio inmobiliario en el suelo urbano de este país. Nosotros la vivienda la tenemos como una mercancía más, como es ir a comprar helado, el arte. La vivienda en Buenos Aires y en Rosario hay 100.000 viviendas vacías y hay 100.000 familias sin vivienda. ¿Alguien me puede explicar cómo hay 100.000 viviendas vacías y hay 100.000 familias sin vivienda? ¿Cómo ese señor tiene una vivienda vacía y nadie le cobra un impuesto hipercaro para que la vuelque a la oferta inmobiliaria? Si nosotros como sociedad decimos, vivienda ocupada paga de impuestos 100, vivienda desocupada paga 200 millones de dólares por minuto. El tipo la va a ocupar, va a meter el perro, el gato, no sé qué va a meter ahí adentro, pero algo va a meter y lo va a meter en el mercado. Y si todas esas 100.000 viviendas entran al mercado inmobiliario, los gurí se van a poder imaginarse un futuro en pareja. Los gurí se van a tener ganas de casarse y formar familias porque su salario va a estar acorde con el precio del metro cuadrado. Ahora, si el metro cuadrado es 10 veces un salario, es imposible acceder a un crédito hipotecario. ¿Pero por qué es imposible? Porque nosotros como comunidad estamos diciendo que la vivienda es una mercancía más y que la define el mercado, el mercado inmobiliario. Bueno, entonces hay que hacer como hizo Cristina en el 2007. Hay que pelearse con la corporación de arquitectos. Hay que pelearse. Perdón si hay algún arquitecto acá, ¿no? Hay que pelearse con la corporación inmobiliaria. Hay que pelearse. Si nosotros decimos techo para todos, como dice el Papa, tenemos que ir por el mercado del suelo. Resulta que los kirchneristas aplaudíamos a la presidenta cuando la presidenta se peleaba con los fondos buitres. Qué valiente la presidenta. Qué corajuda la presidenta. Y nosotros nunca encontramos un buitre cerca. Siempre haciendo la plancha. Siempre haciendo la plancha. La presidenta se peleaba con los buitres. La presidenta se peleaba con la Comunidad Económica Europea, con el Club París. La presidenta y nosotros orgasmo teníamos. Qué valiente es la presidenta. Mi presidenta. Y resulta que nosotros, senadores, intendentes, gobernadores, nunca teníamos un buitre cerca para pelearnos. Siempre haciendo la plancha. Mi amor, tenés un Carrefour en tu pueblo. Mi amor, tenés inmobiliarias que están especulando con los alquileres. Le cobran dos meses de comisión a los inquilinos. ¿Cómo que no tenés buitre en tu pueblo? Vos, si tenés voluntad política de pelear con los que están erosionando la capacidad de consumo del pueblo argentino, si querés tenés buitres en tu pueblo, en tu barrio, en todo el agua hay buitres. El asunto es tener el coraje de hacer eso. Gracias por estar aquí. Te quería hacer una pregunta. Vos participaste en los tres gobiernos kineristas, ¿no? Y hablaste de autocrítica. No te voy a pedir una autocrítica, te voy a pedir una reflexión. El gobierno kinerista es un gobierno de matriz peronista. Para los peronistas, para el peronismo, la columna vertebral es el movimiento obrero. ¿Por qué hubo tan poca participación orgánica del movimiento obrero organizado en los gobiernos kineristas? Digo, vos estabas en la Secretaría de Comercio. ¿Cuántos gente de los sindicatos, no sé, de Mata, de la UOM, participaban orgánicamente en esa secretaría? Una reflexión. Un matiz con el compañero. En el libro este que yo acabo de sacar, Las Buenas Herencias, porque yo creía que ganaba Scioli. Yo creía, a inicio del 2015, yo saco un libro que se llama Buenas Herencias. Yo creí que ganaba Scioli. Y para dejar de sentado al compañero Scioli durante toda la campaña, el libro salió en marzo del 2015. Yo pensaba presentarlo en todo el 2015 en la campaña electoral. ¿Para qué? Para que en todo el mundo, en todo el mundo, supiéramos que Scioli, ojo, Scioli, con hacer un ajuste. Porque acá hay Buenas Herencias. El libro se llama Buenas Herencias. Ni se te ocurra que acá va a haber que hacer un ajuste. Se imaginan ahora, ¿no? En ese libro yo digo que el gobierno de Cristina no es un gobierno diferente que el de Néstor. Porque hay una pretensión, a mi gusto, muy egoísta, de presentar a Cristina como diferente que Néstor. Es una pretensión que yo discrepo. Y en el libro eso está dicho mucho por la baña. La baña dice, hasta el 2007 era una cosa, cuando estuvo él. Después del 2007, no, todo se fue a la mierda. Porque hay muchos kirchneristas que cuando se van del gobierno encuentran que estaba todo mal. Salvo alguno compañero como Tayana, ¿no? Que el compañero Tayana se fue, a mi modo, mal. Mal por haberse ido, no él, sino por la decisión que se tomó de que se fuera. Y el compañero Tayana jamás fue a ATN a putear a la presidenta. Jamás fue a ATN a putear a... Estos tres gobiernos kirchneristas, que para mí son lo mismo, los tres, hasta el 2011 estaba la CGT adentro, ¿eh? Nosotros hicimos campaña en el 2011 con Moyano adentro. Con las dos CGT adentro. Y con la CTA de Yasky adentro. Estábamos todos adentro. Le tengo que reconocer al compañero que después del 2011 eso no fue más así. ¿Y qué? Me excede la respuesta. Yo hubiese querido... Yo quiero entrar a la plaza no defendiendo a Vítor Hugo de Continental. La verdad es que yo quiero entrar a la plaza con la UOM. Yo quiero entrar a la plaza con el ESMATA. Yo quiero entrar a la plaza con los trabajadores peleando por el salario, peleando por los empleos. Que los progresistas, que a mí me parece bien, que peleen por la República, por los decretos en esa urgencia, a mí me parece bien, pero yo no me siento cómodo en esa agenda de Stolviser, de la República, ¿no? Es cuestión de... Me siento cómodo cuando voy marchando con los obreros entrando a Plaza de Mayo. Es un error haber dejado afuera la CGT y es una parte de la autocrítica. ¿Por qué está Caló y no está Moyano? ¿Por qué está Martínez y no está, no sé, otros compañeros que deberían estar acá? Es un problema. Nosotros en la Secretaría de Comercio Exterior, cuando le poníamos un dumping a Liliana, para que Liliana pudiera hacer la plancha, lo que exigíamos es que en esas reuniones tuviera el sindicato. Cuando hacíamos reuniones con Tierra del Fuego, lo que exigíamos cuando protegemos a alguien por los aire acondicionado, es, bueno, ¿cuál es tu plan de empleo? ¿Cuál es tu plan de pase a un empleo formal de la parte en negro que tenés? ¿Cuál es tu estrategia? Y que el sindicato tuviera... Cuando le pusimos el dumping a calzado, ustedes saben que calzado es una industria muy intensiva en trabajo. Y nosotros cuando le pusimos el dumping al calzado, lo hicimos junto con Brasil. Brasil le puso un dumping al calzado chino junto con nosotros, en el mismo periodo. Y nosotros le pedíamos a Micone, que es el secretario general del calzado, que tuviera en las reuniones. Y Micone venía, y Micone escuchaba a la Adidas, a Reebok, a Nike, a todos, y los compromisos que asumían ahí. Y Micone después iba a recorrer esa fábrica, y fuimos a una fábrica que hacía la marca barata de Reebok, y las compañeras se sentaban en una silla que tenían paja arriba y que se movían. Cuando estábamos recorriendo la fábrica para ver si era posible dejar de importar y que lo fabricaran ahí, Micone lo primero que hizo fue, ¡Ey, ey, ey! ¿Esa silla? No, la compañía no puede trabajar ocho horas en esa silla. No, nosotros, cuando hacíamos gestión pública, incorporábamos al mundo del trabajo, a nuestra gestión, porque entendemos que el objetivo es trabajo para todos, pero no cualquier trabajo. Trabajo para todos, en el sentido que ese trabajador que trabaja en esa empresa, haciendo Reebok, en su grupo familiar, pueda generar una agenda de autonomía. Autonomía para que el gurí decida si va al trabajo o sigue estudiando. Que sea autónomo, perdóname, hermano, que sea autónomo ese grupo familiar. ¿Autónomo de qué? De esta necesidad capitalista. Nosotros queremos que ese trabajador, no solo que trabaje bien, sino que gane bien, porque queremos la autonomía del jefe y de la jefa de familia. Nosotros abrimos universidades, cuando todo el mundo las está cerrando, Néstor y Cristina abrieron universidades nuevas. ¿Para qué mierda abrimos la universidad de Moreno? Si no es para que los gurí de Moreno vayan a la universidad. Bueno, para que vayan a la universidad, tiene que haber autonomía en los grupos familiares de saber cuántos de esos integrantes van al mundo del trabajo o cuántos de esos integrantes siguen estudiando y capacitándose. Eso lo logramos si logramos consolidar los empleos industriales. Orgánicamente, fue el error 2011-2015. Comparto eso. Hasta el 2011, cuando estuvo Néstor, hubo capacidad para que esos compañeros estuvieran adentro. Después no, no hubo esa capacidad de contención. Es verdad, es una autocrítica. planta de 400 trabajadores en nombre del perónimo cordobés. Esa persona hoy ha reincorporado a algunos trabajadores en base a un contrato donde son autónomos y con un sueldo de 4.000 pesos. El que aceptaba ese plan fue reincorporado en esa ciudad que está en este proceso. Lamento escuchar eso. Yo soy de un espacio político donde nosotros creemos que los empleados públicos no sobran. Y si hay empleados públicos que no tienen tarea, yo creo que hay muchísimas tareas que buscarle a los compañeros empleados públicos. Los empleados públicos que son ñoqui, bueno, hay que buscarle tarea a los empleados, pero nosotros tenemos que dejar que los trabajadores sigan trabajando. Y si no tienen tarea, hay que buscarle tarea. Pero hay un montón de tareas por hacer, salvo que me digan que este pueblo no necesita hacer nada más, que ya está todo hecho. Y resulta que cuando uno recorre los barrios del Gran Buenos Aires, hay gente que todavía tiene el barro hasta el cogote. Entonces, faltan un montón de obras, faltan un montón de tareas, faltan un montón de cloacas, faltan un montón de compañeros que necesitan vivir más dignamente. Entonces, no sobran empleados públicos. Lo que sobra es la paja. ¿No? No encontrarle tarea a los empleados públicos. Los empleados públicos merecen seguir estando en su puesto de trabajo y me permito, me adelanto al compañero Ernesto nuestro repudio a estos despidos injustificados del Estado. El Estado argentino tiene mucho para dar todavía. No es chico. Cuando uno hace la comparación, ¿cómo se sabe a nivel internacional si un Estado es grande o chico? Se compara gasto público sobre el total de la economía. Argentina está muy, 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 muy abajo de toda Europa. Otro indicador que se utiliza para saber si un Estado es grande o chico es empleados públicos sobre empleo total. Bueno, Argentina está muy, muy, muy abajo de muchos países europeos, muy abajo de Brasil. Es mentira que el Estado argentino es grande. Si quieren hacer el ajuste, que lo hagan, pero que digan la verdad. Nosotros creemos en un Estado chico, nosotros creemos en un Estado ausente. Bueno, que lo digan, pero no que vengan con esta mentira de que...